OCHO PIGADUROS Ojana significa familia Y tu familia nunca te abandona Ni te olvida Sí Te apuesto a que nos darán el día Parece que el niño cara de arroz se quedó dormido Hola, soy Raúl Aldana Soy actor, locutor, director y productor Durante un poco más de 20 años fui el director regional para Latinoamérica De Disney Character Voices International Donde estuve a cargo de todo el doblaje y localización en español y portugués De todos los proyectos de Disney, de todas sus marcas y sus franquicias Tengo el gusto de anunciarles que el próximo 20, 21, 22 y 23 de junio Estaré en Bogotá, Colombia en el Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz Ahí tendré el gusto de participar en una charla con colegas de la industria También daré mi presentación, no se trata de hacer vocecitas, se trata de hacer personajes Y también impartiré mi taller de actuación del método, la construcción del personaje Junio 20, 21, 22 y 23, Bogotá, Colombia Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz Me dará mucho gusto verlos por ahí y compartir nuestras experiencias Gracias Bueno amigos, empezaremos desde abajo e iremos subiendo Gracias, todos lo hicieron muy bien No olviden sus formatos de impuestos y nos vemos en la siguiente